Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón, vos estás tan fría Tengo un coquete en el pantalón, vos estás tan frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón, vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La hoja no tiene un peón, ahora venga dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste no Te estás mojado, ya no te quiero Y cuando llegaste, me miraste y me lo sacó ¡Vamos! 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 Si te preguntaba, a mí no me conocía, no, no, tengo un coche en el pantalón. Vos estás tan fina, como la media me arreglo hoy. Vos estás tan blanca, yo ya no sé qué hacer. Luego este pelea va por la lluvia con solas y brota como peor. Y cuando dejaste me viniste, me viniste, no, no, estás bocado, ya no te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!